Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Y se marchó y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió que había otras sin dos estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió que había otras sin dos estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó la viola Y pensó, hoy debo regresar Y rebuzó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y a mirar la descubrió Unos ojos a nadar Azules como el mar Y se marchó y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió que había otras sin dos estelas en el mar Y a su barco le llamó Libertad 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 Gracias por ver el video.